Pero no te encontré Está rico el humito, hermano Prima, no tenías que molestarte, ¿ah? ¿Molestarme? ¿Por qué? Bueno, por este desayuno tan especial y abundante No, pero el desayuno no tiene nada de especial, así comemos todos los días ¿Todos los días? Bueno, las humitas son un antojo especial para Yuli que le encanta Bueno, a Pepe también le encantan Lástima que esté de viaje con la susodichese ¡Pero está contentísimo! ¿Han visto las fotos de la Rafaela? Sí, se le ve muy bien Sobre todo ese momento en que las palomitas esas de la Venecia Le hacen caca en la cabeza ¿Y a Europa siempre? Bueno, el que puede, puede ¿Saben qué? Ya me llevo, ya A partir de ahora yo también estoy de vacaciones ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué micro? No sé, Pepe, si quieres chamealo tú Permiso ¿Qué? ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué pasa, Tito? Está sucedido Qué sensible Bueno, no, no es mala idea, ¿no? Total, puedo sacar más billete que la mototaxi ¿También tiene mototaxi? Sí, tío Aunque voy a necesitar un cobrador, ¿no? Y tú no puedes, ¿no? Porque vas a estar en el taxichurro ¡Pero ni no hay puño gordo, pues! Buena idea, me debe variar Bueno, prima, esa bandejita es para Yuli ¿Se la llevas tú? Sí, yo se la llevo ¡Ay, chao! Sí, métele, métele ahí la sangra ¿Lo vemos? ¡Ven! Empuja, empuja, tío Métela, métela ahí Voy a agarrarme la humita de... ¿Viste? ¿Ah, sí? ¿Qué pasa, don Pilberto? Está con... Pero todavía no te has acabado la tuya, abuelo No te has acabado la tuya Está con filo ¡No, le voy a dar! ¡Este que es el desarrollo! ¡Este que es el desarrollo! Maldito pollo gordo ese, bota Pollo falla Nunca más voy a ir a su pollería Encima que uno le recomienda a gente Se bota, ve ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser mi padre? Una buena persona, el que me apoya ¡Hola! El coqui no creo Porque mi vieja se puede chorar No, se va a molestar ¿Quién puede ser? ¿Estás ocupado? Maca, ¿no te das cuenta que estoy conflictuado? O sea, digo, ¿no? Estoy conflictuado, pues Bueno, perdón Me voy, pues Me voy Pues sí Una buena persona, el que me apoya Alguien tan chévere, así como con... Macarena ¡Maca! Ah, ahora sí quieres hablar conmigo, ¿no? Pero, Maca, no te resientas, pues Estaba hablando con mi persona Ven, ven Toma asiento, ven ¿Qué quieres? Maca Tengo una propuesta ¿Qué dices? ¿Cobradora? Yo soy buenísima cobrando ¿Y sé por qué soy tan buena? Porque pongo mi cara de gatito con botas así No, 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 no Yo no te necesito para que le cobres a mis leedores Para eso estoy yo mismo O sea, mira, mira este pecho fornido ¿Ah? Si te das cuenta ¿Ah? Casi me ayudo también Ay, no ¿Entiendes? No, yo te necesito para que codes en el micro Ah, pero ¿qué micro? ¿Qué micro? Mira para allá A Troya Ese micro ¿Tú crees que yo sea la cobradora de ese micro? Sí Es que manejar y cobrar no es fácil La gente se queja Yo no puedo ¿Y por qué? ¿Que te apestas? ¿No te gusta? ¿Que te hace foco? ¿Que te rompen las uñas? No, no Porque yo tengo un trabajo en la galería Está bien, pero tú vas cuando quieres ¿Sí o no? O sea, una vez sí Tres días no Bueno Bueno, así es el trabajo, pues ¿Qué te puedo decir? Y además Ahí cobras comisiones Hola, hola Yo no En cambio acá es casi fijo Pero A ver si me permiten una pequeña intromisión Señorita Macarena Yo le voy a aclarar Lo que el juez le quiere decir es que la necesita Ah, pará Con su permiso Hoy te vienes a poner Bueno Bueno, entonces tú Tú me necesitas ¿Yo? Sí Bueno, o sea, o sea No tanto como con Necesitar No, o sea Tómalo como Es un favor Es que ¿Sabes qué? Son muchas horas No, no Pero cuando el chofer es vacante El día pasa rápido Las horas pasan Y dime ¿No tienes a nadie más Que pueda ser el cobrador de tu micro? No Es que el Tito Se está tomando una merecida vacación Sí Me voy a tomar Unas merecidas vacaciones Ah Salud por mí ¿Cómo extraño al Pepe? ¡Rafaela, cómo te odio! Falta A ver La verdad es que El Tito está un poquito dependido Sí Mi tío Pepe lo ha abandonado No sé muy bien cómo es la cosa Pero No quiere trabajar Y el vid lo tiene que producir O sea, no puede estar ahí parado Tú no entiendes No, no, no Y por eso me necesitas ¿Te gustó de palabritas? Bueno, tú la dijiste No, yo no la dije La dijo el Félix ¿En serio? Se caía de madura Ya vuelve Ya me voy Bueno, entonces necesitas mi ayuda Es una manera de decirlo, sí Son muchas horas A mí me preocupa La verdad No, no, no Pero las horas pasan rápido Ya te dije Ya, cuando uno es acá Pasa rapidito No, es que a mí me preocupa ¿Qué cosa? Me preocupa que te confundas ¡Ah! Claro, muchas horas juntos Que me confundan ¿Qué? ¿Por qué? Bien Bueno, tú siempre dices que a veces yo me puedo confundir Pero ahora no Ahora te podrías confundir tú ¿Confundirme yo? ¿Azonde qué? ¿Azonde? De esta amistad Que puede ir un poco más allá No quiero que... Macarena, por favor Yo tengo las cosas claras Por más que la vaca sea negra La leche es blanca Macarena Por favor Yo tengo las cosas más claras que tú Ya ¿Ya? Macarena O sea Es un día nada más Yo no creo que te vas a enamorar O sea Mira cómo me río No, pero yo tengo todo muy claro Es que las cosas que dices tú Tú fantaseas, ¿no? De verdad Macarena ¿Qué? ¿Cuántos favores hay que te he hecho? Te estoy pidiendo uno Macarena Y te pones así Uy, uy, no, no ¿Qué bajo has caído? Sacándome en cara Los favorcitos que por ahí me puedes haber hecho en algún momento Bajo, bajo Tengo mi talla, Macarena ¿Qué pasa? Bueno, ok Ok Yo te voy a ayudar Pero tú me tienes que enseñar Porque yo no tengo ni idea De cómo Ya, tranquila Tranquila Es muy sencillo ¿Sí? Ya vas a ver A ver, este Tu palabra clave Como todo buen microbusero Va a ser Sencillo La palabra es sencilla No, no, no Sencillo Ah, sencillo Sencillo Eso quiere decir Que tú en cada instante En cada momento Vas a tener que repetir Sencillo ¿Me entiendes? Agarras A ver, a ver, a ver Todo con sencillo, por favor Por favor, a ver Pagando con sencillo Vice con tiempo Estoy avisando con tiempo Estoy avisando con tiempo Paga con sencillo ¿Me entiendes? A ver, a ver, a ver Paga con sencillo Paga con sencillo Paga con sencillo Tienes nada con tiempo Con tiempo Sencillo, sencillo Ay, ay, ay Perfecto Eso es flaca Muy bien Sencillo, sencillo con tiempo Toma tu nota Está bien, está bien Está perfecto ¿Ya? ¿Y sabes para qué es todo esto? No Ah, sencillo Valga de redundancia ¿Ves qué pasa? Que hay gente Hay payasos, pe Siempre suben Y no quieren pagar, pe ¿Me entiendes? O sea, antes de bajar Te van a hacer la de Uy, no tengo sencillo Ay, pobre Toma, mami Tengo acá Pobre Turo 20 soles, 50 soles ¿Me entiendes? Sí Entonces Yo, yo le digo Señor, ¿cómo me va a pagar Con 20 soles? Es demasiado Yo no tengo Necesito sencillo No, no, no Eso es muy fial, pe No, no, no Así no son las situaciones Así no son las cosas ¿Me entiendes? Valga de redundancia Nuevamente Es muy sencillo ¿Me entiendes? Entonces tú ¿Qué haces? Lo requintas ¿Lo requinto? Así es No lo retercian Y lo recuertas Lo requintas ¿Me entiendes? Así ¿Me entiendes? No, estás estornudando ¿Qué cosa? No, no Con furia, pe Métale, métele Con flujo ¡Echale! Por ahí va la cosita Pero ahora abre los ojos Un poquito más para mí Ahí ya me diste miedo Ya, está bien Perfecto Entonces, ¿qué va a suceder A continuación? El tipo se va a poner En eligencia ¿Entiendes? Acá nadie deja gratis Nadie Entonces, vienes para acá ¡Oye! No quiere pagar No sé qué cosa Que por aquí Que por allá Sencilla ¿Me entiendes? ¡Oye! Oye, si yo no quiere pagar No quiere pagar Sencilla Me sencilla Me sencilla Me apaga Me apaga Me apaga Echale Echale Entonces, yo Ya sencillo Ah, ya O sea, eso es asensillar Entonces El verbo asensillar Yo te sencillo Tú me sencillas Nosotros nos sencillamos Vosotros vas a sencillar ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, si el pata Como que se pone así Medio necio Yo también me paro Yo también lo rastro Todo me entiendes Eso Págalo ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa? Que toda la vez Toda vez cual Parece un pejerrey Que no paga Que hay que pagar Que hay que pagar No hay que bajar Ni Tampoco, tampoco No me va a salvar tu cuello No, no, no Estás pensando en el supuesto Vamos a ponerle Ponemos el supuesto Un poquito de pena Tampoco puede A la situación ¡Oh! Claro, ya Eso es todo ¿Me entiendes? Entonces, pata va a bajar Tranquilo Todos van a estar divertidos Ya te van a pagar Así a la hora Al momento Nadie va a dejar a ti Ya está Esa es la situación Sencilla Sencilla ¿Ya está? ¿Ya me voy a cambiar? ¿Me tengo que cambiar? Sí, sí, sí Yo creo que sí Ya, cambiarte Ya, al toque Al toque, al toque Al toque ¿En qué cabeza? ¿Quién podría pensar que? Yo me voy a enamorar De mi mejor amiga ¡Suscríbete al canal!